Hola, ¿qué tal? Estados Unidos en llamas. Parece que poco a poco estemos entrando a una nueva Gran Depresión. Me llamo Vitali, o sea, lleno de la vitalidad, y les quiero mostrar un barrio antidepresivo de Moscú. Volviendo al tema de la Gran Depresión, como siempre, el mundo la superó con las medidas diferentes del socialismo. Socialismo barbarie, como solía decir Rosa Luxemburgo, creo. Aquí tenemos el caso de la URSS, o el ejemplo del New Deal en los Estados Unidos. Y, por supuesto, pudo ser también un socialismo con barbarie, como en Alemania nace. Claro que es un conflicto que llegó a transformarse en la Segunda Guerra Mundial, pero antes había llegado a su auge en la forma cultural en París en 1937. Y aquí les presento a mis protagonistas de hoy, al obrero y a la mujer polvociana. Es un monumento clave de los años 30. Es de la familia de los grandes monumentos, como la libertad en Nueva York, o como Jesucristo Redentor en el Río de Janeiro. La Expo en París duró seis meses, y de 47 países, los dos fueron países bombas. La Unión Soviética y Alemania nace. Así que después de la Expo, este monumento fue desarmado y trasladado a Moscú, a esta Avenida de la Paz. Pero volvamos a París. Los pabellones de Alemania nazi de la URSS fueron localizados en los Jardines del Trocadero, con la mejor vista para la Torre Eiffel. Hoy por ahí pasa la Avenida de la ONU. El conflicto entre el fascismo y el comunismo fue tan evidente que los anfitriones franceses solo remarcaron la diferencia entre dos proyectos al haber situado los pabellones del Tercer Reich de la URSS uno enfrente del otro. El Tercer Reich, conservador, tradicionalista, elitista, racista, colonialista, o sea, el europeo de pura cepa. El arquitecto fue un amigo de confianza de Hitler, el futuro ministro de guerra, Albert Speer. La URSS, pura vanguardia, un sueño de la humanidad. El concurso lo ganó Boris Yofan, un arquitecto importante de la época de Stalin, autor de la Casa en la Orilla, del río Moscú, la Jaula del Oro de Stalin, el autor también del proyecto del palacio de los soviets y el autor de este pabellón. Así que a él le gustaba poner las estatuas encima de los edificios. Creo que históricamente las estatuas nacieron como soportes de los edificios, pero para Boris Yofan todo es de cabeza para abajo. Su antropocentrismo llegó al colmo. Sus edificios son pedestales para los monumentos. Vamos a ver el mapa de París. Aquí está la Torre Eiffel. Y para meterla al mapa original de 1937, al folleto original de la expo, los franceses cambiaron el sur con el norte. Aquí vemos a nuestros protagonistas, al Tercer Reich, a los soviéticos. Y vemos también el Palacio de Chayot, que lo habían construido para la primera expo en París. Y para 1937 le sacaron el diente enfrente para abrir la perspectiva para la Torre Eiffel. Es curioso que esta avenida, esta orilla del río Sena, donde están los soviéticos y los nazis, antes se llamaba esta avenida la Avenida de Tokio. Pero después de la Segunda Guerra, los franceses, por la corrección política, le cambiaron el nombre. Ahora es la avenida de Nueva York. También se nota que hay un pasadizo subterráneo por detrás de los nazis y por detrás de los soviéticos. Que hicieron este pasaje subterráneo para que fuera más cómodo andar por esta área central de la expo de 1937. Aquí tenemos un mapa normal. Ven que la Torre Eiffel está en el sur, está del otro lado. El Palacio de Chayot y la Avenida de Tokio. Aquí estaban los rusos y aquí estaban los nazis. El campo del Marte y aquí está Napoleón en los inválidos. El eslogan de la expo en París de 1937 fue el arte y las tecnologías en el mundo contemporáneo. Y el gobierno soviético, en su tarea técnica para el concurso entre los arquitectos, pidió que el pabellón mismo fuera una parte de la exposición. Y también demandaron un rechazo total de los estilos artísticos de antes. Entonces se requerían pura vanguardia, pura novedad. Hay que tener en la mente que el año 1937 fue el aniversario vigésimo de la Revolución Rusa. Baris Yofán gana el concurso entre los arquitectos con su idea de un pabellón como pedestal para un monumento. Y en su turno, Baris Yofán organizó un concurso entre los escultores para elegir esta estatua. La idea de la hoja y el martillo flotaba en el aire. Pero el concurso lo ganó una mujer, Viera Múgina. Y ella era alumna de un escultor importante de Francia, Bordel. Y se cree que tal vez que ella fuera inspirada en un cuadro de El Lysitsky, que les voy a mostrar. O tal vez en la estatua griega de los tiranicidas. ¿Ven que el mensaje soviético es muy republicano? Estamos en los años 30. Así que la URSS está realizando a todo vapor su industrialización. ¿Pero con qué recursos? Mediante la colectivización. ¿Qué es kolhosiana? Es una mujer de un kolhos, de una granja colectiva. La idea de la colectivización era formar de los campesinos, que son pequeños propietarios, que ganaron la tierra después de la revolución. Entonces la idea era formar de ellos las cooperativas, motorizarlas con los tractores del Estado. Hipotecando estos tractores, grosso modo, a los campesinos. Dándoles el mantenimiento técnico. Y a cambio de la mayor parte de la cosecha que el Estado debería comprar por su precio. Así que por el precio del Estado. Suena muy bien, pero la reforma resultó bastante cuestionable por muchos factores. Sin embargo, sí, el gobierno subió mucho la productividad del campo. Y aprovechándose de la gran depresión, conseguimos comprar bastantes tecnologías. Lo mismo pasó en Brasil con la era Vargas. Así que ven que la URSS para 1937 realizó la colectivización. Pasaron dos planes quinquenales de la época de Stalin. Ya es una potencia bastante pujante con sus propias industrias, con sus tecnologías, con sus tractores, con sus automóviles. Así que la URSS de los años 30 ya no es una república de banana como fue Rusia de los últimos Romanov. Su banana era trigo, el trigo era su café. Y la URSS de los 30 ya es un país industrial, es un país que ya tiene teatros, universidades. Los campesinos se vuelven obreros, se vuelven ingenieros, aparecen ideas de cosmódromos. Ya es otro mundo. Así que la distancia entre los Romanov y la URSS de los 30 es enorme. Y la URSS salió del idiotismo de la vida rural, como decía Marx. Aquí la estatua está hecha del acero inoxidable. El acero fue el material clave de los años 30. Es el nombre de Stalin también. Stalin quiere decir el hombre de acero. Su apodo significaba eso. Así que les invito a entrar al pabellón de la URSS y que les quiero mostrar que estaba dentro de esta belleza. La entrada de gala está cerrada. Nos colamos por una lateral. Lo primero que conocían los visitantes fue la ley, la constitución de la URSS de 1936. Vemos los perfiles de Lenin y de Stalin. Por cierto, el diseñador de nuestra exposición fue un alumno de Malevich, vanguardista también. Así que esta multimedia es bastante linda. Automóviles, tractores, nuevos modelos de trenes. El país está creciendo. El tema de Ártica, de los barcos de vapor, rompehielos. Vemos un mapa hecho con las piedras preciosas. Moscú, hecha con los rubí. Cada piedrita marca un yacimiento, una mina. Fue el tiempo del sobrevuelo del polo norte por Shkalov, de la URSS para los Estados Unidos. Está agitado. El pabellón es muy popular. Y probablemente entre esta gente hubiera rusos emigrantes, los perdedores de la guerra civil, porque su comunidad se rajó. Unos hasta se cree que querían cortar los cables, hacer un sabotaje contra nuestro pabellón. Pero otros comenzaron a apoyar a la URSS y a Stalin, como Ustriadov, por ejemplo, el autor del dogma nacional bolchevique. Porque hasta uno de los Romanov dijo que si yo no fuera Romanov, yo sería un bolchevique. Porque el país comenzó a desarrollarse. Es un agente de la clase media alta, sin dudas. Ven que todos están vestidos con mucho estilo. Los franceses y muchos rusos y otros extranjeros, por supuesto. Porque la URSS se expone para afuera con ayuda de este pabellón. Aquí vemos el palacio de los soviets. Debería ser el rascacielos más alto del mundo. Ya lo comenzamos a construir en Moscú. Es un palacio de los consejos. Es un parlamento mundial para el futuro gobierno mundial. Coronado con una estatua de leña. De varicia fan también. La maqueta se encontraba en el último salón, en el Salón de la Gloria. Que también fue decorado con los cuadros, con las pinturas. Como por ejemplo, la gente noble del país de los soviets, de Alexander Deneca. Se trata de los Stahanovtse, conocidos por su abnegación laboral. O este cuadro es la cultura física soviética, de Samo Hvalov. Y el último cuadro, el último lienzo, son los niños del país de los soviets, de Pahomov. Sovjet, consejo, se trata de la sociocracía. Y todas las decisiones deben ser tomadas unánimamente. La exposición de la URSS podría parecer bastante ingenua. Y infográficos en que el guardia está contra con la pandemia. Infográficos, el culto republicano al caudillo. El culto a las instituciones nuevas. Como por ejemplo, el entusiasmo de trabajo de los Stahanovtse, Stahanovismo. El culto a la infancia también. Y todo expresado con un lenguaje muy nuevo. Con un lenguaje muy lindo, sin dudas. La URSS, por muchos, se consideraba un país todavía agrícola. Y demostró un progreso notable. Fíjense que los franceses también deberían comparar el pabellón de la URSS con la estética de Rusia de los últimos Romanov. Es que al inicio del siglo XX, Europa se quedó maravillada por las llamadas temporadas de Diaghilev. Eran giras del ballet ruso por los países occidentales que impactaron el viejo mundo. Con su estética modernista, que los mejores artistas trabajaron para estas temporadas de Diaghilev. Y ahora viene una estética totalmente nueva, vanguardista. Al mismo tiempo, bastante clásica. Inspirada en el arte griego como tiranesidas, de los cuales ya hablamos. De hecho, un griego antiguo, si él viera esta estatua, él la podría entender. Así que no podría ser con los cuadros de Picasso. Los soviéticos trajeron también el famoso teatro de arte de Moskoum-Hat. Ahora se llama Amhat-Werki. Y no faltó el conjunto de canto y danza Aleksandrov del ejército rojo. 274 artistas, todos vestidos con el uniforme militar. Y su show fue una síntesis de la canción folclórica rusa, de la canción popular soviética y de la música clásica. Hoy, enfrente del monumento, se encuentra un edificio neomodernista de 25 pisos. Lo llamamos de casa con patas. Pero no se olviden de que el obrero y la cojociana originalmente encararon al tercer rey. Les invito a visitar el pabellón de Alemania nazi. Es una vista desde el pabellón nazi. Y ahora les muestro otra vista a la contraria. Se cree que en víspera de las obras de montaje, los franceses le mostraron a Speer los planes de la estatua rusa. Así que Speer tomó la decisión de poner su águila todavía más alto. Es de 10 metros. El obrero la cojociana son de 24,5. El pabellón nazi de sus flangos también tuvo dos grupos esculturales grandes, de 5 metros. Uno es el camaradismo y el otro es la familia. Son muy brutales, casi homosexuales. No se leen las mujeres. Parece que son hombres que aprieten los miembros uno al otro. Son obras de Josef Thorac, un lacayo de Hitler, incluido en la lista de los dotados con el don divino. Así que Thorac no fue al frente, se salvó de la guerra. El pabellón nazi se veía muy espectacular en la noche. Así fue planeado. Y a Speer le gustaba jugar con este misticismo teatral. Eso fue propio de la propaganda nazi. Vemos que es un pabellón monumental, simple, clásico. Cuatro años lleva a Hitler en el poder. Al entrar al pabellón nazi, los visitantes veían la estatua de Genio de la Asunción. Era una metáfora de Alemania que dejó de ser arrodillada, que se levanta. No pude encontrar esta estatua. Es de Georg Kolbe, amigo de los nazis. Él viajó a España para hacer un retrato escultural de Franco. Igual que Thorac, fue incluido en la lista de los dotados con el don divino. Y después de la guerra, exitosamente se integró a la Unión Cultural de la Renovación Demócrata de Alemania. Por dentro, el pabellón nazi pareció un hotel. En vez de los gráficos, son escaparates. La atracción principal fue un Mercedes. Ahora lo muestro. Hasta para hoy este auto parece bastante avanzado. Es muy futurista. Es una Alemania que construye carreteras de alta velocidad. Es una Alemania del cuarto paradigma tecnológico. Farben Industrie, BMW, Mercedes, Maybach. Son empresas que hasta ahora son las mejores. Y son las empresas que colaboraron con el Tercer Reich. Había maquetas también, como por ejemplo la maqueta de la Casa del Arte Alemán en Múnich. Recién inaugurada en 1937 mismo. Inaugurada por Hitler con Goebbels. Y es una maqueta del edificio que ya había sido construido, a diferencia del palacio de los soviéticos. O sea que los alemanes muestran las cosas que existen. Los alemanes son muy realistas y muy reales. Eso era muy seductor para el público. Eso era impactante. Y aquí tenemos un tapiz de Adolf Zingler. Una obra que ganó otro Grand Prix de la Expo en París para Alemania. Hitler se quedó impactado y compró este tapiz. Lo puso encima de su hogar, en su residencia. Y al pintor lo puso en un campo de concentración en 1942. Por el derrotismo y por la traición. Había una maqueta también de Olympiastadion. Un año antes, Alemania nace con mucho orgullo. Recibió los Juegos Olímpicos de 1936. La tercera y la última vez un país recibió los Juegos tanto de verano como de invierno. Alemania de Hitler, mundialmente reconocida, quiso legitimar sus pretensiones coloniales y su política racista. Y para eso le servían todos los eventos internacionales. Y el fascismo, por cierto, parecía bastante lindo. El premio Nobel Knut Amsson, un escritor brillante de Noruega, apoyó el fascismo. El genio francés Louis Ferdinand Seliné también. La URSS boicoteó los Juegos Olímpicos en Berlín. Igual que España, que ya estaba en guerra civil, bombardeada por los nazis y defendida por los voluntarios soviéticos. Es curioso. Un hecho. La selección del Perú abandonó la competición por un desacuerdo con los jueces que anularon su victoria en el fútbol sobre Austria, aliada nazi. Y antes los peruanos habían vencido a los finlandeses, otros aliados nazis. Muy curioso que la URSS, en su primera etapa, boicoteó el movimiento olímpico como tal. No solo los Juegos Olímpicos en Berlín, sino todos los Juegos Olímpicos hasta 1950, creo. O sea, para la URSS eso era una bobada burguesa. Así como al pueblo, pan y circo. Era un foco del contagio nacionalista y fascista. Y así fue, así es. Pero volvamos al pabellón nazi. Speer también presentó ahí su famoso campo Sepeín, la ciudad de los congresos partidarios del Tercer Reich. Miren que en el pabellón soviético tenemos el Palacio de los Soviéticos, que es un plan que no está hecho. Y aquí tenemos el campo Sepeín, que ya fue construido. Que son dos conceptos del poder, son dos sedes de los proyectos contrarios. El Washington Post elogió a los nazis y se burló de los soviéticos escribiendo que este pabellón parece un pastel con las figuras de los novios. Que es un absurdo de la combinación arbitraria de la arquitectura y de los elementos decorativos arquitectónicos. Sea como sea, el pabellón de la URSS fue un gran éxito. Incluso Francais quiso comprar, que fue idea de Picasso, que Francais debería comprar esta estatua para que se quedara para siempre al lado de la Torre Eiffel. Pero no la vendimos, la desarmamos, la trajemos acá. La expo de 1937 fue bautizada por la prensa como una expo de las tres dictaduras. Que, bueno, se comprende de qué países se trataba. La URSS, Alemania nazi, Telefascista. Pero no todo fue tan simple. Los fascistas ya eran Hungría, de Horty, Portugal, de Salazar, Polonia, después de Pilsudski. Sí, los regímenes autoritarios surgieron en los países bálticos. Bulgaria ya estaba cerca de los países del eje. Bueno, gracias a la política abandonista de Inglaterra y de Francia, sin duda, los países pequeños del este de Europa tenían que orientarse para uno de los lados. Y elegían, traicionados por Inglaterra y Francia, a Alemania. En España, todo vapor va a la guerra civil. Sí, Franco, faltan cinco minutos que subiera al poder. Rumanía, faltan cinco minutos, sí, hasta un régimen de Antonesco. Finlandia, faltan cinco minutos para otro país fascista. Así que, ven que Japón, el mundo era bastante dictatorial. Sin hablar de que Francia e Inglaterra son países coloniales y son países racistas, sí, sin duda. Incluso en la Expo de París había rickshaws, había personas que carregaban a los señores blancos. El anfitrión, Francia, en su Expo tenía pabellones de sus colonias. No solo de ella, de Francia, sino de las colonias de Francia. Y que vamos a hablar de Inglaterra. La Segunda Guerra, de hecho, fue una guerra por la sucesión británica. Así que, después de la Segunda Guerra, comenzó la descolonización, gracias a la victoria de la URSS, sin dudas. Así que, aparecen centenares de los países nuevos. Así que, antes de la Segunda Guerra, eran colonias, de tal o cual modo, pero de Inglaterra. Y, en 1937, para Francia, para Inglaterra, todo eso son cuestiones baladi. Así que, al cabo de un año, ellos van a regalar a Hitler Checoslovaquia. El hombre quiere colonias, ok, que se vaya para el Este, que se vaya para sus Indias en Siberia. Así que, que se vaya de nuestra Europa. Así que, el colonialismo era bastante legítimo. Entonces, en 1938, la confabulación de Munique. Así que, Chamberlain regresa a Londres y dice que los ingleses les traigo la paz. Y, por supuesto que, en París, en 1937, Hitler no les mostraba a los franceses sus tanques. Sus tanques les mostraría en tres años. Y, en tres años, los famosos Panzerarmes de Hitler estarán en París. Sí, pero estamos todavía en 1937. Bien, que es una Alemania pacífica, una Alemania chula. Una Alemania después de los Juegos Olímpicos. Una Alemania corazón de la Europa. Así que, una Alemania baluarde contra la peste roja. Y la Segunda Guerra ya había comenzado. Porque España ya está en guerra. Así que, los japoneses ya están en China. Y los soviéticos están ayudando a los gobiernos legítimos. Así que, a los gobiernos de España y a China. Pero, indirectamente. Así que, con ayuda de los voluntarios. Justo en el pabellón de España, Picasso, en 1937, inauguró su cuadro de Guernica. Pero, como lo sabemos, ganaron los obreros y las golgosianas. Sí, aquí tenemos un grupo escultural de las 15 repúblicas soviéticas. Sí, con sus escudos, con sus trajes típicos, con los productos principales que suministran a la casa común. Mujina misma, quiso montar su estatua en Moscú, en los lugares más importantes, en los lugares más top. Como en las montañas de Gorriones, donde está la Universidad Estatal de Moscú. O en la lengua de tierra, en el centro, donde está localizado el monstruoso Pedro el Grande. Sí, pero el monumento está aquí, se quedó en la Avenida de la Paz. Aunque, si estuviera en el centro, tal vez que fuera más famoso, más conocido a la par con ya mencionados Cristo Redentor de Río o la Libertad de Nueva York. Pero está aquí, y está en el barrio de la memoria de la URSS, Bedenja, yo lo llamo a veces Machu Picchu soviético. Es que parece que lo construyeron los extraterrestres tan grandes. La distancia entre la URSS y Rusia actual es como entre la Grecia antigua y Grecia de hoy. Y son dos conceptos bastante diferentes. También, esta silueta del obrero y la colfosiana se volvió el logo del Hollywood ruso, de los estudios de cine Mosfilm. Así que se quedó bastante clavado en el imaginario de los rusos. Y no en vano, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en Xochitl de 2014, los productores, ellos aludieron a esta estatua cuando en la línea del tiempo se trataba de los años 30, del periodo heroico de Rusia, cuando la gente era grande. Así que saben, los que creen que la tierra es plana, algunos grupúsculos de ellos también creen que la gente de antes era más grande que la gente de hoy. Así que por eso los techos en los edificios antiguos son altos. Así que sí, la gente antes era bastante grande, como el obrero y la mujer cojociana.